Por segunda ocasión y tras dos meses de haber solicitado el análisis del alza de pasajes, una vez más el Consorcio de Transportistas Urbanos de la ciudad de Loja llamaron a una mesa de diálogo a los concejales del cantón, reunión en la que reiteraron que la tarifa se incremente en 20 centavos a la actual, es decir, movilizarse en un bus urbano ya no costará 30 centavos sino 50. Según el presidente del Consorcio de Transportistas de Loja, Diego Guerrero, desde que inició la pandemia se afrontan momentos de crisis a más del alza de los combustibles. Es por ello que solicitan la revisión técnica de la tarifa. Con esos dos estudios que tiene el señor alcalde, dado por los señores transportistas y dado por el señor director de movilidad, él pueda hacer un análisis y determinar una tarifa socialmente justa que no perjudique ni al sector de transporte público ni tampoco se vaya en desmedro o muy agresivamente en contra de la economía de quienes se transportan en los buses urbanos. Por su parte Nicolai Torres, presidente del Consorcio de Transportistas Ciudad de Loja, aseguró que el negocio de la transportación no resulta ni rentable ni sostenible para su gremio. Se nos ha elevado mucho lo que es repuestos, llantas, aceites. Todo ese malestar nos provoca en que no tengamos una transportación urbana sostenible. Los transportistas anunciaron posibles medidas en caso de no ser escuchados por el cabildo lojano, pues aducen que las deudas con los bancos es un tema que les quita la tranquilidad. No llegamos a ese acuerdo, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros? Ir poco a poco parando las unidades, porque no vamos a temer. Es triste la situación cuando un compañero ya comienza a acosigar el banco, llama y llama, y hay muchos vehículos que están detenidos, ya están embargados esos vehículos. En esta segunda ocasión, todos los concejales que asistieron a la reunión manifestaron su desacuerdo. Realmente 50 centavos no es justo, no es adecuado. Socioeconómicamente todos estamos afectados por la pandemia, por la crisis económica. Ellos aducen que hay el incremento del combustible, que hay la eliminación de los subsidios, pero también yo hice un análisis que también hay muchas familias que no tienen trabajo, que tienen 6, 7 hijos. Pero la novedad de esta segunda mesa de diálogo es el pedido de los transportistas de eliminar la tarifa preferencial de los estudiantes. Quienes de darse el alza terminarán pagando 30 centavos. Ellos ya tienen un subsidio, se podría decir, por la cantidad de estudiantes que ocupan el servicio urbano, que no tendrían opción ellos a subir el valor del pasaje, porque ellos en las pretensiones dicen que también tendrían que subir al 50% de lo que paga un pasaje normal. Pero si es así, ellos se van a quedar sin estudiantes. Van a ganar más con los estudiantes cobrando un pasaje pequeño o manteniéndose con el 50% que están ahora, que no tener estudiantes.